En Sentía Argentina queremos estar más cerca tuyo. Sentía Argentina, una mirada turística y cultural diferente de nuestro país. Con la conducción de Ricardo Ceronero. Ahí sonaba Memphis La Bluesera en La Bifurcada en esta tarde de Viernes Santo. Estamos haciendo el programa en vivo, aunque no lo creas, Ricardo Ceronero está en Comandante Luis Pietra Buena en la fiesta nacional de la pesca de la trucha. 25 minutos pasaron de las 7 de la tarde. La temperatura actual en Buenos Aires, 27 grados tres décimas. Para esta noche pronostican una temperatura de 23 grados. Nos vamos, seguimos recorriendo el país de punta a punta. Nos vamos en este caso a corrientes, porque este fin de semana extra largo se puede disfrutar de una manera increíble. Se suma a la tradicional fiesta de la Semana Santa, se suma justamente el feriado del 2 de abril, como en todo el país. Y hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, en la ciudad de corrientes, la Semana Santa se inició con un circuito histórico religioso de las 7 iglesias. Se hace hoy y también mañana. Este circuito invita a profundizar no solo en nuestra historia, que tiene más de 400 años, sino también a dedicar en un espacio de fe y encuentro con el Señor Jesucristo para aquellos que son católicos, por supuesto. En Paso de la Patria se llevará a cabo el vigésimo cuarto torneo de la apertura de pesca marcada del Dorado, con devolución. La competencia, probablemente dicha, se va a realizar el domingo 1 de abril para que se espere una importante concurrencia de competidores y barras pesqueras. Además, en la parroquia Inmaculada Concepción, el día viernes, hoy, está prevista la Cena del Señor, el lavatorio de pies en la parroquia. Y el viernes santo, desde las 19, ya empezó, se hace el Via Crucis. El sábado, a las 15 horas, pesca desde la Costa Infantil y a las 20, la celebración del Domingo de Resurrección. Y el domingo 1 de abril, a las 8, será la alargada de las embarcaciones del vigésimo cuarto torneo de apertura de pesca del Dorado. En San Cosme se va a vivir la octava edición de la pesca de la palometa con degustación los días 31 de marzo y 1 de abril en la Laguna Totora. La competencia será de costa y embarcada bajo la fiscalización de la Dirección de Recursos Humanos. En Iberá, los destinos relacionados con el ecoturismo y la aventura son una excelente opción. A la hora de elegir corrientes, los esteros de Iberá con su portal Laguna Iberá por colonias Carlos Peregrini, combinado con los accesos por el portal Cambiretá por Tiusangó, portal Carambola por Concepción del Yaguarete Corá, el portal San Nicolás por San Miguel y Loreto, y se suman además los portales Iguay, Galarza y Río Corrientes. Las actividades estocadas que se ofrecen son safaris fotográficas en todas sus excursiones, salidas en lancha, cabalgatas, caminatas, trekking, paseos en carro. Otra opción es recorrer Colonia Carlos Peregrini en carros típicos que ofrecen paseos guiados, cabalgatas guiadas. Los pobladores de Concepción del Yaguareté Corá y Carlos Peregrini invitan a pasear y disfrutar del entorno desde la perspectiva que da el andar a caballo, caminatas por los esteros y palmares, y andar a pie también permite tener una visión distinta de Liberá. Así, te podés caminar por palmares justamente y embalsados, suelos flotantes, con la compañía de guías especializados. Se pueden descubrir animales que solo existen en esa zona y conocer algunos de los más variados usos de las plantas locales transmitidos de generación en generación por la gente del lugar. Ideal para el avistaje de aves y lo que te gusta es el ecoturismo. Justamente hablando de corrientes, Ricardo Zerolino estaba con el gobernador Valdés que nos habla justamente de los caminos de los esteros de Liberá. Gobernador Gustavo Valdés, un plan muy ambicioso presentado hoy con la presencia del ministro Santos. Sí, exactamente. Nosotros estamos muy agradecidos al ministro Santos, al presidente de la Nación y al gobierno nacional respecto de la visión que se tiene de lo que es el estero de Liberá. Durante mucho tiempo nosotros teníamos unas ofertas de corrientes, el presidente ha dicho que es una de las insignias turísticas que va a ser los esteros de Liberá y bueno, estamos teniendo inversiones, inversiones mixtas, inversiones importantes que nosotros vamos a acompañarnos. Creo que tenemos que hacer que el turismo, los esteros de Liberá y por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el río Paraná, con lo que tiene que ver nuestras cabañas, sea un símbolo. Pero bueno, estamos muy contentos por esta ayuda de todos y el trabajo en conjunto. Es decir, abrirse al mundo. Sí, la apertura al mundo es una de las necesidades. Nosotros necesitamos generar trabajo, desarrollo. La apertura al mundo lo que implica es que podamos vender este producto al mundo, que es un producto de nivel mundial sin lugar a dudas y que cada vez nosotros tengamos la inversión y la capacidad de trabajar en conjunto de todas las áreas del gobierno provincial con el gobierno nacional para generar un buen producto que es el desafío que tenemos. Sí, la apuesta al desarrollo de los esteros de Liberá, pero también trabajar en región, Gobernador. Sí, exactamente. Trabajar con toda la región. Estamos por firmar convenios con otras provincias también que tenemos alistadas, concretamente con Jujuy, con Quebrada de Humahuaca. Estamos trabajando también con lo que es Iguazú y bueno, presentar esto realmente es muy bueno. ¿Esta nueva apertura significa una nueva Corrientes? Sí, esto lo que quiere lograr este gobierno provincial es justamente lograr desarrollo. Así que estamos contentos con eso. Bueno, muchas gracias, Gobernador. Gracias, hasta luego. Y de Corrientes seguimos recorriendo el país junto a los 2.170.000 personas que lo están haciendo según informan desde el Ministerio de Turismo de la Nación. Están arribando esa cantidad a diversos destinos del país en este fin de semana y generarán un impacto económico total estimado en 6.256 millones de pesos. Un 70% más que en Semana Santa del 2017. Sentí y viví el turismo. Sentía. Sentía Argentina. En Radio Dime, AM 1420.